El nuevo Manchester United cuenta todos sus partidos por victorias, por eso hoy aquí en No te lo pierdas King vamos a analizar, entre otras cosas, los cambios que ha introducido Soscaer en este nuevo United. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un periodista deportivo. Llevábamos ya varias semanas sin no te lo pierdas King, sin repasar lo mejor del fútbol internacional que haya deparado el pasado fin de semana. Hay que echarle la culpa a los calendarios, a las navidades, a los parones de invierno en la Bundesliga y en el calcho, pero hoy nos vamos a poner al día por todo lo alto, porque no solo vamos a hablar del Manchester United, sino también de uno de los centrocampistas de moda en la Premier, de un equipo que parece que está creciendo poco a poco y también del goleador de moda en el calcho italiano. Eso sí, como os he dicho, comenzamos con lo que está pasando en Old Trafford. Y hay que arrancar con el Manchester United porque también nos tenemos que preguntar qué es lo que está cambiando, hasta qué punto Soscaer le ha cambiado la temporada al Manchester United. Para empezar hay que decir que de momento el tramo que ha afrontado Soscaer como entrenador era bastante sencillo, bastante asequible, era un calendario propicio para que un nuevo entrenador fuese sentando las bases de lo que debe ser el nuevo equipo. Al final el único reto exigente fue el Tottenham y hay que decir que pese a la victoria del Manchester United, si De Gea no hubiese estado en modo superestar, creo que el Tottenham hubiese podido golear. En todo caso es un Manchester United con un ánimo diferente. Desde el primer día se ha demostrado que la etapa de Jose Mourinho estaba muerta seguramente desde hace varias semanas e incluso desde hace varios meses, incluso desde la temporada pasada, porque es que la reacción ha sido muy evidente. Los jugadores han cambiado su forma de entender el juego, están jugando con más libertad, con un ánimo diferente, con una intensidad también diferente. A esto no se le llama hacer la cama, se le llama dejar o haber dejado de confiar en el modelo de un entrenador y buscar que la cosa cambie, que la cosa mejore con el que acaba de llegar. Evidentemente seguro que Solskjaer ha tocado las teclas a nivel de grupo, a nivel anímico, ideales para reactivar el ánimo de todos los futbolistas, pero creo que esta reacción hubiese sucedido con cualquier entrenador porque lo que necesitaba ese vestuario era un cambio. En todo caso, aspectos tácticos que han cambiado, varios muy evidentes. El Manchester United se está mostrando más cómodo con la pelota porque Solskjaer le está dando más libertad a sus jugadores, está teniendo menos miedo a perder la pelota y también está siendo menos conservador en sus planteamientos. Es verdad que ante el Tottenham replego, se vio, de hecho seguramente, obligado a replegar, pero ante el resto de los equipos ha tenido un 55-60% de la pelota y no se ha mostrado tan incómodo como cuando la tenía el equipo de Josep Mourinho. En parte porque la figura, primer nombre propio de Ander Herrera, está facilitando el circuito asociativo. A mí me sorprende muchísimo que con Mourinho Ander Herrera no diese el salto de gran jugador, o mejor dicho, de muy buen jugador a gran futbolista, porque Ander me parece un jugador talentosísimo, un centrocampista español puro con todo lo bueno que esto significa y, sinceramente, ha estado infrautilizado en el Manchester United de Mourinho. Tuvo su momento con Carrick y Pogba, pero no tuvo continuidad. Ahora está con Matic y Pogba y está jugando a las mil maravillas y, sobre todo, está liberando al segundo gran nombre propio, Paul Pogba, que está desencadenado, no solo en lo anímico, sino también en lo posicional, porque él comienza como interior izquierdo, pero se suelta hasta la media punta. Está incidiendo en la frontal del área y está pudiendo marcar más jugadas que juego, que es lo que ahora mismo define a Paul Pogba. Ser más determinante en el resultado que en el guión táctico del encuentro. Algo que también se podría decir del tercer gran nombre propio, Marcus Rashford. Entre el mal momento de Lukaku y el cambio de entrador, Rashford ha encontrado una oportunidad, se ha situado como hombre más adelantado y está jugando muy bien. Si Pogba lleva cinco goles y cuatro asistencias en los últimos seis partidos de la Premier, Rashford lleva cinco más uno. Contra el Brighton, en el último encuentro, jugó a la perfección, marcó un golazo de segundo goles que es espectacular y también pudo marcar otro por más en los que buscó la escuadra. Está repleto de confianza, le está dando un punto de velocidad, de conducción, de creatividad también a la hora de dañar a la defensa rival diferente a la que le daba Lukaku. Y esto le está sentando muy bien al United. Todavía es pronto para saber para qué está preparado este Manchester United de Soscaer. Ha acogido el equipo en mitad de la temporada, con los ánimos muy bajos, el equipo también muy bajo en la clasificación, pero parece que se está construyendo un nuevo inicio y que quizás acceder a los puestos Champions ya no es una utopía. Dicho todo esto, el nombre propio del fin de semana en la Premier no fue el de Rashford, el de Pogba o el de Soscaer, fue el de Rubén Neves. Y fijaros que tuvo un compañero, Diego Jota, que marcó tres goles en ese partido loquísimo del mediodía del sábado en el que el Wolves o los Wolves ganaron 4-3 al Leicester City. Pero es que Rubén Neves es un futbolista superior, no solo superior a sus compañeros y está al lado de Joao Moutinho, por ejemplo, sino también superior a sus rivales. Es lo que muestra en cada encuentro. ¿Qué es exactamente Rubén Neves? Es un centrocampista de base de la jugada y, sobre todo, es un gran pasador. Todos le hemos visto highlight gifs en Twitter de sus golazos porque tiene un golpeo espectacular desde la corona del área. Pero él, si va a estar brillando durante una década en la élite del fútbol europeo, que creo que es lo que va a pasar, es porque es un magnífico pasador. Tiene un golpeo de balón espectacular para conectar con cualquier compañero que esté sobre el terreno de juego. Incluso si estuviese fuera del campo, creo que Rubén Neves también podría pasarle el balón porque tiene un desplazamiento brutal. No obstante, es el máximo pasador de los Wolves. 54 pases por partido, 7 más, por ejemplo, que Joao Moutinho, que es un centrocampista también pasador, muy experimentado, que debería llevar más el peso. Pues no lo lleva Rubén Neves, que el otro día jugó escoltado del propio Joao Moutinho y también de Den Docker. Y es que encima promedia 6 desplazamientos en largo por partido. Y esto es una brutalidad porque los desplazamientos en largo de Rubén Neves no son tanto los cambios de orientación, que evidentemente los hay, sino envíos a la carrera de los delanteros. Porque tiene un último pase, pese a ser medio centro, verdaderamente brutal. Y esto es algo que vamos a ver mismamente en su distribución de pases ante el Leicester. Fijaros, chicos, aquí tenéis las zonas desde donde pasó la pelota Rubén Neves ante el equipo de Claude Puel. Es una distribución muy característica de un medio centro, cae a las bandas, ayuda sobre todo en salida de balón. La mayoría de sus toques son en campo propio, si os fijáis. Pero lo más interesante es ver cuáles de estos pases acabaron en el último tercio del campo, porque os vais a sorprender. Aquí lo tenéis. Es una verdadera brutalidad. Es un promedio bastante alto. Un medio centro normalmente tiene que conectar con los laterales en salida, con los interiores, incluso con algún delantero que baja, pero no con el último tercio del campo, sobre todo cuando juega tan retrasado. Pero fijaros bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pases que dio en campo propio acabaron en el último tercio del campo. Esto se debe a que tiene un gran desplazamiento en largo, sobre todo para conectar con los puntas. Lo vimos en la jugada del 3-2, ese maravilloso envío a Diego Jota que transformó, y también en la jugada del 4-3, porque es Rubén Neves el que da el pase definitivo. Es el penúltimo a ras de césped, bueno, a media altura, cruzando todo el sistema defensivo del Leicester, el que marcó la diferencia. Rubén Neves es un quarterback, Rubén Neves es un medio centro que en ciertas cosas nos recuerda a Xavi Alonso por esa capacidad para enviar el balón al largo muy tenso a 50 metros y encima a la carrera de su compañero. No es que le envíe el pie, la envía a la carrera trazando el desmarque. La verdad es que Rubén Neves es uno de los centrocampistas de moda en la Premier y en Europa, con razón, y yo instaría a los fans, a los aficionados de los Wolves, a que lo disfruten cada partido, porque sinceramente no sé cuánto lo van a poder retener. Y de Inglaterra viajamos a Alemania porque por fin el Bayern de Múnich de Niko Kovac nos ofrece noticias positivas. Ya era hora, no lo podíamos haber dicho hasta ahora, pero por fin los dos equipos que tenían más problemas en Europa de los grandes, el Bayern y el Real Madrid, se han puesto de acuerdo para reaccionar, y ojo que todavía queda un mes para que lleguen los octavos de final. Se nota que ya llega la primavera. En todo caso, vamos a describir lo del Bayern de Múnich ante encima un rival exigente, el Hoffenheim de Nagelsmann, que es verdad que en la Bundesliga, que en Alemania no está demasiado bien, está de hecho fuera de puestos europeos, su transición defensiva a mí me está pareciendo el horror, porque la mayoría de contragolpes de sus rivales son en superioridad numérica, que es algo que no me puedo explicar de ninguna de las maneras, pero aún así, lo que hizo el Bayern de Múnich estuvo muy bien sobre la pizarra. Kovac ordenó una presión alta sobre la salida de balón de tres del Hoffenheim, estuvo muy bien, no se partió el equipo, no se expuso en exceso a la pareja de centrales, que si no me equivoco, no me falla la memoria, fue más Schummers y Schule, y la verdad es que a partir de ahí el Bayern dominó el espacio y el ritmo del partido. Encima, por fin también apareció Leon Goretzka, más allá de sus llegadas a zona de gol, que fue la consecuencia, Leon Goretzka tuvo su mejor partido como futbolista del Bayern de Múnich, tuvo muchísima libertad, pudo ejercer por fin de box to box, con Javi Martínez de medio centro y Thiago muy cerquita como interior de base, y así pudo acercarse más al delantero que al medio centro, que es al final donde Goretzka puede marcar diferencias. En todo caso, quien marca la diferencia, quien yo creo que cambia esta temporada, o puede cambiarla del Bayern de Múnich, es la salud de Kingsley Coman. Sin Coman, a mí el Bayern de Múnich me parece un equipo muy previsible, que depende del acierto de los envíos de Joshua Kimmich y de los remates de Robert Lewandowski, una fórmula que parece que cada vez marca menos diferencias en Europa, pero si Coman está y encima está a este nivel, gana versatilidad en el ataque, y sobre todo un arma secundaria que puede ser protagonista. Como digo, a mí es un jugador que me encanta y que creo que puede cambiar el rumbo del Bayern de Múnich, y ya veremos si esto significa cambiar el rumbo de la Bundesliga o incluso de la Champions. Y de la Bundesliga alemana pasamos al calcio italiano, porque allí, en Italia, hay un futbolista que está completamente enrachado, que marcó cuatro goles el pasado fin de semana y que ya lleva 14 dianas en los últimos ocho encuentros. Y no es Cristiano Ronaldo, no es Dybala, no es Icardi, no es Gonzalo Higuaín, no es Piatek, es Dubán Zapata, el ariete colombiano al que ya habíamos visto en Nápoles, en Sampdoria, en Udinese, y que nunca había explotado en el aspecto goleador. Él siempre ha sido un punta que destacaba por su capacidad física, porque es alto, es potente, es rápido, es fuerte, solía ganar los duelos individuales a los defensas contrarios, pero nunca había mostrado este olfato que está teniendo esta temporada en la Atalanta de Gasperini, que es un conjunto y aquí va la primera clave de esta explosión goleadora que genera mucho volumen ofensivo. Ataca de forma constante, involucra a mucho jugador en tarea creativa, en tarea finalizadora, tiene a un Papo Gómez, que es un jugador delicioso, muy creativo para marcar diferencias, y Duván Zapata lo está aprovechando todo esto en el centro del área. Duván Zapata no está teniendo que hacer su jugada, no está teniendo que ser autosuficiente, donde sufriría, porque aunque tiene capacidad física, no tiene calidad para marcar diferencias. Simplemente tiene que estar en el centro del área, esperando que la jugada le llegue, o en forma de centro, o en forma de rechazo, que es algo que está pasando mucho. Creo que Duván Zapata está teniendo mucho acierto, que está muy inspirado, pero que también le está sonriendo un poquito la suerte, porque es que le caen literalmente todos los balones. De hecho, fijaros bien, tenéis aquí delante el ratio de Specter Goals de Duván Zapata en sus últimas temporadas. Este año, con las situaciones que está teniendo y con una efectividad media, debería llevar alrededor de 11 goles, pero lleva 14. Fijaros bien que en sus últimas temporadas ha marcado 11, 10, 8, 6, y que los Specter Goals eran muy parecidos. 10, 12, 8, 3... Él no es un goleador realmente consumado, no es un piatek. El polaco sí que me parece que va a poder mantener su cuota goleadora, porque tiene un gran remate, un gran disparo, pero con Duván Zapata creo que todo depende demasiado de la inspiración y de la efectividad. Y también, como hemos dicho, de todo el volumen ofensivo que genera su nuevo equipo. La Atalanta de Gasperini. Porque vais a ver aquí la distribución de todos los disparos que ha tenido Duván Zapata esta temporada. Como veis, todos concentrados, ya no solo en el punto de penalti, sino incluso en el área pequeña. Duván Zapata simplemente tiene que estar ahí, estar más concentrado, más listo, más intuitivo que el resto, para que la situación le llegue. Por eso creo que el estado de forma de Duván Zapata es exactamente eso. Un mero estado de forma pasajero, fruto del estado de confianza altísimo. De la lectura que está mostrando, por supuesto, de la inspiración y del acierto en el último toque. Pero igual que ha marcado 14 goles en sus últimos 8 partidos de Serie A, en los 12 primeros no logró anotar. Y creo que eso explica un poquito cómo más pronto que tarde, Duván Zapata volverá a la normalidad. Ya hemos comentado lo mejor de la Premier, de la Bundesliga, también del calcio italiano. Y por eso toca cerrar con el último partido de la Liga Española, con ese partido del lunes, que ganó la Sociedad Deportiva Eibar 3-0 al Español de Rubi. El conjunto periquito no está bien. Es verdad que ha pasado en Copa, pero lleva una racha en Liga malísima. No se está encontrando a sí mismo. Creo que está echando mucho de menos a Mario Hermoso y ha perdido sistema con su baja. Y también a Sergio García, que al final era el enganche del ataque periquito. Pero es que además el español es que no compareció en Ipurua. Desde el minuto 1 al minuto 90 se jugó el partido que quería José Luis Mendilibar. Ritmo alto, todos los balones divididos para el conjunto armero, mucha llegada por banda y por fin acierto de los puntas. Lo dijo Mendilibar en rueda de prensa. Ha sido un partido muy parecido a otros que ha jugado, por ejemplo el del Levante, pero esta vez se ha tenido acierto de cara a gol y por eso ganó 3 a 0. En todo caso, a mí me gustaría destacar un nombre propio por encima del resto. El que tengo aquí a mi espalda, Joan Jordán, canterano del español precisamente, jugador del Eibar que está destacando sobremanera. Ha mejorado mucho en lectura posicional, cambia de orientación con una facilidad pasmosa, llega también a zona de tres cuartos, saca los balones parado de forma deliciosa, está organizando siempre el ataque del Eibar, es al final el recambio que ha encontrado Mendilibar para Dani García. No es el medio centro, ese es Pappé Diop, pero unos metros por delante siempre está Joan Jordán para orientar, para guiar la jugada. Como digo, a mí me parece uno de los centrocampistas de lo que va de Liga Española. Y hasta aquí el vídeo del martes. Espero que os haya gustado este resumen de lo mejor del fútbol internacional y también de lo mejor del partido del lunes de la Liga. Quiero leeros por aquí debajo en la cajita de comentarios qué os parece el nuevo Manchester United de Solskjaer, si os lo creéis o no. Y de hecho lo voy a resumir en una pregunta. ¿Creéis que va a llegar a puestos de Champions League o que se va a quedar por el camino? Os leo como digo aquí debajo en la cajita de comentarios y si os ha gustado el vídeo ya sabéis chicos que podéis ayudar a Diario de un Periodista Deportivo dándole al like, suscribiendo, compartiendo dicho vídeo y por supuesto activando la campanita porque ojo mañana se viene un vídeo muy especial y si tenéis la campanita activada os va a recordar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba. ¡Gracias!